Y con indignación reaccionaron los padres de la abogada Paola Languasco al enterarse de que el principal acusado de su asesinato, Ambiorix Nepomuceno, no sería extraditado desde España hacia la República Dominicana por este tener cuentas pendientes allí. Deyanira López tiene los detalles en directo adelante. Saludos, muchas gracias. El desconcierto y el temor de que no se haga justicia por el asesinato de Paola Languasco se apodera de toda esta familia. Luego de que el juzgado central de Madrid dictara un auto de suspensión de la entrega en extradición de Ambiorix Nepomuceno, principal sospechoso del asesinato de la abogada, el doctor Languasco, padre de Paola, responsabiliza a las autoridades dominicanas de haberlo dejado escapar. Yo me siento disfrutado con nuestras autoridades, con nuestra policía que se venden. Ahí se habla de dos millones de pesos que él soltó en el departamento criminal de Santiago junto con la fiscalía para liberarse de esa situación, para irse para España. Ahora España, con un asunto sencillo que tiene allá, lo va a poner en libertad. Y para mí, se va a fugar. Se va a ir de España. Eso es todo lo que va a pasar. Porque no es verdad que se va a quedar en España para que lo envíen para acá, con 30 años que lo esperan aquí, que le van a meter. Paola Languasco, de 37 años, fue hallada muerta el pasado 24 de abril en el interior de una alcantarilla en las inmediaciones de la residencia de Nepomuceno, en la urbanización Jardines del Norte, en Santiago. Por el caso, otros dos implicados guardan prisión preventiva de un año. Es todo por el momento. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias por traernos estas informaciones.